Kimberly para que goce! Goza Kimberly! Miren los complejos hay! Mira mira que lindo! Estamos ya en Florida Estamos en Orlando Aquí en Tampa Aquí veo un poquito de algo Mira los complejitos Mira para allá Ahí Mucho sancocho verde Ahí ahí No sé sancocho verde Mira, mira todas las que quedan al lado de las aguas ahí, pero son casas lindas, ahí estamos bajando ahora, prepárate, vamos cogiendo el ángulo, son a 5 y 4. Ahí está, estamos bajando, hay casas mansiones aquí cerquita, esto es Tampa, Florida, donde el color del tomate se pone verde, ahí estamos bajando, estamos bajo un charco de agua, bueno, esto es algo diferente, aquí vamos a ver el pueblo, la ciudad, aquí vamos a ver la ciudad en breve, está bajando, día bonito por cierto, esas casitas ahí en la orilla del río, mira, mira, aquí estamos bajando, es una avenida que no sé cuál es, ya estamos, este es Hillsboro, claro, dice que está ahí, tiene que ser porque si está, me imagino, yo todas las avenidas altas que veo, es Hillsboro. Un transformarse al campus ahí, y les vamos a dejar. Y ya está, ahí está. Ya gracias a Dios estamos aquí, casi, casi tocando, tiene estampas, San Berkens, ya estamos, tocando... ..Tocando casi tierra, ay, 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 ay- ... ... Gracias, papá Dios. Te regalo. Te regalo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Que bueno. I love you. Aquí no aplauden, ¿cierto? Si los vuelos para Puerto Rico, todo el mundo aplauden. Ladies and gentlemen, JetBlue Airways welcomes you to Tampa. The local time is 5.17. Please keep your seatbelt fastened and carry on items stowed until the seatbelt sign is turned off. Be careful when opening overhead bins as items tend to move during flight. If you have a bag tag receipt that says claim at gate, you may claim those items outside the front aircraft door. For those customers needing special assistance to planing the aircraft, please remain comfortably seated once we arrive at the gate so we may better assist you. At this time, you are welcome to use your cell phone if it is readily accessible. If you would like to check the status of a connecting JetBlue flight, you may visit JetBlue.com or download our app from your mobile device. On behalf of all of us at JetBlue Airways, we thank you for joining us today and we hope you'll fly with us again soon. Bye-bye.